Sipiamos bien ahorita en eso, pero no es cosa vivir bien al principio, es solo ni nada, es rendir, es rendir Tranqui me regale Y a quien se le iba a regalar al novio Jared? Versa En una cuadra siempre tiene que ser un fancito, y en este caso tiene que ser un fan Pero Sampiro ese bastardo, no te la creo Se le metió uno, se le metió uno, se le metió uno Piso uno, piso el de la izquierda Omar No hay otro, hay otro, hay otro Hay dos Lo va a parar, lo va a parar La diversa Te lo paro, te lo paro, te lo paro Si me asomo a la derecha, nos van a disparar de la derecha Omar Mira Perro, no se que hacen ustedes alla atras Perro No, 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 oigan ese toque trae mal parido ese daño Mira si es para ese hijo de puta Messi Nascario toque en 72 Ay que no hay una tiradera Pero le ruchean con DC por ustedes Espera Pero le rucheo un poco Nascario y Mano estaba esperando Pero perdón Pero perdón Mano me tomaron de fondo mano, me tomaron de sus izquierdas de fondo mano Me hubiera retrocedo mejor de oeste Opa pero le vamos a ganar alguna Yo a hacerlo Tres escali ese homi manco de mier pasa Apisines que estan haciendo chicos 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 Lasزcad¡ arrives meta meta Pero valla quiero que a mi ave salen mal parece A la verga, pendejo No hay pega, no hay pega No importa Acabo, acabo Acabo Lo tiré, lo tiré de acá abajo No, no me vas a saltar Decime si está estresado No, no, está estresado Decime Ayúdenme, ayúdenme Tengo tres, tengo tres Eri izquierda, Eri Baby Omar izquierda Eri, que rica jugada, bro Está un tiro, está un tiro, perro No, no, no me la conté, hermano No, no me la conté, hermano Piso dos, piso dos, piso dos Te dije que pasaron dos a la derecha, amor Te dije que pasaron dos a la derecha, amor Que tenía tres, dos a la derecha Estás jugada, mi hermano No, 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 no Fuera, fuera, fuera Me la conté Me la conté con un porqué Yo me regalé ¿Por qué quedo así como un bot? Nos cae Yo me regalé Si define, si define No, hermano, ya estoy... Si define, no No, es que pede que caen los otros tres No Qué asco, perro La cague yo La cague yo Yo me regalé, yo me regalé No dejé tocaísimos de la ETA Tengo 2, tengo 2 Tengo otro No, no, no lo vas a hacer, ¿verdad? ¡Hasta mierda! ¡Cállese! ¡Cállese! Ojalá que llegue esa con novedad Oye, si erras de uno, canoso ¿Puedes caer de uno? ¿Puedes caer de uno? ¡Papis, papis! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ah, no! ¡Estás comando esa mierda! ¿Estás de piso uno? ¿Le hago un tiro? No, escúchame, pero me nombran las caries que creo que es el lado mío ¡Vale, vale! ¡Ay, no! ¡Le partí toda la cabeza a su opción! ¡Con todo, no! ¡Con todo! ¡Cállese! 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 ¡Tú eras derecho o no me cuantabas! ¡Eso qué especie! ¡Ustedes la hacen! ¡Ustedes la hacen! ¡Ustedes son los mejores! ¡Ustedes son los mejores! ¡Somos trepinteris! ¡Ruso! ¡Hagan el Insano! ¡Hagan el Insano! ¡Hagan el Insano! ¡No perro, perro! ¡Vale, cariño! ¡Vale, cariño! ¡116! ¡Perro! ¡Que rico se va! Asesinato doble Teníamos dos y se unieron cuatro perros Uy no pero Uy acabo de ver esos daños Coman mierda Perro Juguemos derecha Sebas Uff que vergaso Es una verga recta Primera sangre Esa un tiro Sebas Yo 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 Lo que yo hago Hijo de puta Ese gato Lo esperé que disparara primero Pobrecito Sebas Juguemos derecha Sebas Van tres van tres va otro Bien bien voy a verde Verde voy a verde Tienen quizás siete en base hermano Esa Ya 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 me la guio Erick es un tiro No deja morir esas porque tomó uno Omar 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 Venga uno el uno el uno Venga uno Juan Peruma Venga uno Juan Peruma Juego a Rey Es un tiro perro Esto va a dar Con esa gente Lo otro están Vienen todos, perro, todos, todos aquí en medio Hay cuatro, hay cuatro arriba ya, Omar Ahí enfrente de ti, amor, Omar, cuatro Si se... Uy No, acá no tengo más hierro No, 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 Omar, no, 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 baila, baila Venga, Rusen, se va sin azcari, se va sin azcari Atrás, Omar No la cagué, perro ¡Uy! ¡Qué ergaso, perro! ¡Qué ergaso! Yo voy a caer en cierre ¡Ah no! ¡Otra vez! ¡Ay, ay! ¡Eso ruido estuvo muy mal hurdo! ¡Huevón de parte de mis compañeros! Venís a irnos curándonos ahí, qué estipo ¡Ah no! ¡Buenísima! ¡Persa! ¡Por favor! ¡Persa está ahí! ¡Ay no! ¡Venga, muchachos! ¡Se subió en bol! ¡Se subió en bol! ¡Venga, muñeco! ¡Se va, se va! ¡Premátelo, se va! ¡No, se va a la derecha! ¡Asesinato doble! ¡Ah, qué maricas! ¡Hay dos encerrados ahí! ¡Tranquilo, mi madre! ¡Tranquilo, mi madre! ¡Tranquilo! ¡Aguanta! ¡El otro está tocado! ¡El marilón está tocado! ¡Ya ganamos vuelta! ¡Y, mano! ¡Tumbeados ahí! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Este era tocado dos de hilo! ¡No, no! ¡Que poquería! ¡A uno le dijeron tira desde el principio! ¡Manos le dijeron ruso! ¡Fegante Sebas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, perro! ¡No, no! ¡Izquierda, ahora! ¡Atrás! 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 ¡Aquí! ¡Isquerda! 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 ¡No! 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 No la cague! ¡Uuuh! ¡Se me abre la mira de mierda, perro! ¡Omar! ¡Lo van a curar! ¡Ahí lo van a curar! ¡Izquierda! ¡izquierda! ¡Buena! ¡Vamos a curar! ¡Perro! Como se me va a abrir la mira, ese era mío, perro, ese era mío No, sabes que lo que mames caga, sabes que ese mariscay ya eres de los tuve primero O sea, si la chiste era matarlo, ya ganamos esa puta Se me bugeó toda la puta Que asco esa mira, güey No, era medio izquierdo, ustedes metieron por medio derecha Ah, yo la he perdido Pero yo, este, el chiste era tuyo y la ganábamos, estaba así Se llama como dos más, como tres no hay, pero nos mataron a Azulito Ay, yo, yo tumbé ese, sino que el otro me distro, oh, porque no eres la puta La verdad, ese de Azulito me cago un tiro, mano, lo maté porque me cago un mes Claro, se los juro que yo los volví a ver, pero, no sé, como Claro, un rum, un rum, un rum, pero a esta puta, a esta puta Cruzaron, negro, cruzaron, negro, cruzaron, negro Ay, no, no sé, ay, se desmonte a la casa de, no sé si mestre No habla el miedo No, perro puta, me pede mierda ¿Por qué no me da defecto? No entiendo ¿Buena? Omar, está el otro, no es cari, no es cari, no es cari, no es cari, está el último a la derecha No, no hay, no, no, si no, no, si tiene ahí, no puede ir a pararlo Ponga ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya fue. ¡No vale, no vale! No le deja nada, eres tú, tío. No, mira esa mierda, papá, ¿por qué cogerás un tiro, puta? ¡Mira, ma, ma, ma! ¡Uy, pa, no mames, güey! Me quería decir, me quería decir, perdón. ¡Ca, que sea, puto! Uy, no, es que eres muy imbécil Uy, perro, llevo 7.000 de año Tengo a 3 a la izquierda, 3 a la izquierda Tengo a 3 a la izquierda, Omar, 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 vienen todos Muy desperos, amor, corre Piso ese, Omar, le piso al tuyo, perro Uy, 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 están dos tirados, Juanfer, voltea a la izquierda Voltea a la izquierda, puta, versa, a la derecha Perro Uy, no No creo que vamos a quedar 6 a 6 6 a 6 No creo que vamos a quedar Buenas, dos pa' dos Buenas Buenas Buenas